Black Friday llega a Bike Shop, la mejor tienda de ciclismo del país. Encuentra descuentos extremos de hasta el 50%. Las mejores marcas del mundo. Cúmpralo todo a 12 meses sin intereses y empieza a pagar desde febrero. Aprovecha el Black Friday del 19 al 28 de noviembre. Bike Shop, la casa de los riders. Visita nuestras tiendas a nivel nacional.